Un incidente curioso y algo cómico ocurre con un taxista y su pasajera en Culiacán, captado en un video viral en TikTok. La pasajera en su celular y sin prestar atención al camino, fue llevada por error a la casa del taxista en lugar de la suya. En el video se observa como el conductor se detiene y comienza a recoger sus cosas, momento en que la mujer reacciona y lo confronta. La pasajera sorprendida le pregunta ¿qué le pasa? Yo aquí no vivo, a lo que el taxista también sorprendido responde, se me olvidó que venía conmigo, pero ¿por qué no me dice oiga? El video ha acumulado 194 mil likes y ha sido compartido más de 24 mil 500 veces, generando un debate entre los usuarios sobre la importancia de prestar atención durante los trayectos en taxi. Gracias por ver el video.